¡Solvide! Bueno, Eleonora, viniste a ver Esperanza Mía al teatro. Visita obligada, me apuntaron así, me dijiste, ¿vengo o no vengo? Cande, viniste a ver Esperanza Mía. Estoy muy contenta, acá con las monjitas, vamos a bailar, ¿no? Introduciéndonos en la temática de Esperanza Mía, nuestra pregunta iba dirigida, ¿qué resignás por amor? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? No, uno tiene que ser uno siempre, ¿no? Si esa persona, te doy un ejemplo, me pide a mí, dejá esto y demostrame que me amás, esa persona no te ama bien. Y hay prioridades, uno tiene prioridades. Yo creo que primero están la familia, los amigos, el trabajo. Y es un poco complicado, habría que ver. Gente, la función de Esperanza Mía está empezando en este mismo momento y yo no me la pienso perder ni loco. Así que nos vemos a la salida, ¿saben? Chau. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Señoras y señores, acabamos de salir del show de Esperanza Mía. Acaba de terminar un éxito total increíble. La gente, increíble la energía de muchos de los que están aquí y en este momento vamos a ver si podemos hablar con alguno y chusmear un poquito. Bueno, quiero que me cuentes cómo se vivió este primer estreno de prensa. Mucha energía, la verdad lo vivimos muy contentos, muy bien. La verdad que, bueno, uno ensayó mucho, 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 pero nunca con la respuesta del público. Así que eso es lo más maravilloso del teatro, ¿no? Y con el tema del preestreno y los nervios y qué sé yo, el pichín, ¿cómo anduvo ahí? No, el pichín es ficticio. Nosotros tenemos un hashtag para el día de hoy, para la gente del programa, que tiene que ver con las confesiones. ¿Confieso qué? ¿Confieso qué? ¿Ángela Torres? Uy, 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 uy. Comen muchos dulces. Creo que no fue una confesión que... Se pudrió, se pudrió con Ángela Torres, que no sé quién es. Confieso que en el Camarín 18 hay fiesta. A ver, Adriancito, querido, fans en vivo. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, primera vez aquí. ¿Es la primera vez que haces esto? Exactamente. Muy bien, y también, ¿dónde debutaste en la tele? Y bueno, debuté, solamente vos, solamente vos. Muy bien, muy bien, ¿eh? Aquí, con usted. Sí, sí, sí. Un beso, Ángela. Bien, excelente. La verdad que la relación con Franco es espectacular. Un saludo para la gente de fans en vivo. Nosotros nos reunimos con tres besitos, en realidad. Uno, dos, y tres. Un beso muy grande para toda la gente de fans en vivo. Muy bien. Un saludo para la gente de fans en vivo.